¿Qué pasa si se llama Felicita? Una que se llama Antonia, que está operada. Tengo otra hermana que se llama Francisca, que está operada. Y todas son esterilizadas para no tener baby. Una por causa y otra por no, pero todavía están operadas. Y ahora pues también así. Así que se acabará la familia, ¿verdad? En la década de 1940 hasta el 60 se estableció en Puerto Rico un programa masivo de esterilización de la mujer puertorriqueña. Primero con el uso experimental de pastillas contraceptivas. Con una dosis muy alta de estrógeno, lo que llevaba a generar cáncer de mama en estas pacientes. Para el 1965 por ahí, el secretario de salud de entonces reconoció que más de una tercera parte de las mujeres en edad reproductiva habían sido esterilizadas. Muchas de ellas sin su conocimiento. Taitube yo tenía. Lo que ellos le dicen taitube. Sí, pero taitube es cortado y amarrado en los bordes. Bueno, yo no sé. Tú siempre me dijo que eran amarrados. No, el ginecólogo me dijo que eran amarrados. Aquí se instauró un programa bien agresivo de esterilización y de control de natalidad para acabar con los pobres. La población rural desposeída, desarraigada, desempleada, se convirtió en lo que los planificadores llamaron exceso de población. 150.000 mujeres fueron esterilizadas sin consultarse. 150.000 mujeres. No sabía que era la operación en sí, porque yo pensé que me hacían algo, pero que después, si yo quería, me la podían volver a reponer. La radiación de los presos en Estados Unidos era algo bastante conocido, no solamente de Pedro Albizu Campos, sino de los dirigentes de las tribus indígenas, de negros, de latinoamericanos. Sí, en esa época, 1950 y pico, ya la radiación se conocía y se podía aplicar a una distancia, causando devastación, porque era muy amplio el campo que afectaba a esa radiación. Esto va al mismo tiempo, quiero recordarte, que esto va al mismo tiempo de los proyectos de Total Body Irradiation que estaba ocurriendo por el departamento de defensa para probar la irradiación en cáncer como tratamiento, pero usando sujetos normales. Y va también al mismo tiempo, si te recuerdas de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Tuscallí, en Estados Unidos, en el sur, con los negros, donde estaban bregando con sífilis, inyectando sífilis y bregando entonces con tratamiento con sífilis. O sea, que esto es un patrón de conducta totalmente antiética absoluta. El primer experimento que se utilizó a los puertorriqueños como conejillo de India fue el doctor Cornelius Rhodes. En 1931 inyectaba células de cáncer a pacientes que supuestamente iba a tratar contra la anemia, producto de la malaria, y murieron por lo menos 13 personas de cáncer en manos de este doctor. Hay unas muertes que ocurren, y están, por ejemplo, en los libros principales del doctor Nauponte, mencionan a ciertas personas que murieron misteriosamente después que el doctor vengó con ellas para su anemia. Pero no hay una conexión directa con ningún científico de su tiempo o de ahora con que inyectó cáncer. Se descubrió su trabajo, entre comillas, por una nota que escribió, parece que bajo los efectos del alcohol, donde decía que él le había estado inyectando cáncer a un sinnúmero de puertorriqueños, que Puerto Rico era bonito, pero que necesitaba una inmensa ola de tsunami que arrasara con todos los puertorriqueños para entonces poder vivir aquí. Lo que la isla necesita no es labor de salud pública, sino una ola gigantesca o algo que extermine la población. Entonces podría ser habitable. Yo he hecho lo mejor que he podido para adelantar el proceso matando a ocho y transplantándoles el cáncer a varios más. Eso último no ha causado muertes todavía. La cuestión de la consideración por el bienestar de los pacientes no desempeña papel alguno aquí. De hecho, todos los médicos se releitan en el abuso y tortura de los desafortunados sujetos. La isla ha sufrido mucho, mucho, mucho. Volviendo a Rose, es una persona, es como un fantasma. Viene y va y se acabó y hace daño. Me imagino que así mismo habrá habido muchos fantasmas que han venido. O sea, con unas intenciones racistas de hacer daño. Hubo, como se sabe, una incidencia de cáncer mucho más alta que el resto de la población de Puerto Rico. Y se atribuye a los efectos nocivos de este bombardeo con todo tipo de material e incluso balas de uranio. Que se sabe que ese polvo que suelta esa bala con el viento que viene del este hacia el oeste lo llevaba hacia la población. Es un experimento indirecto donde tú sometes a una población a los efectos del bombardeo y de las radiaciones también. Un barco que recibió una bomba atómica fue hundido en la costa sur de Vieques. Y alrededor de ese barco no crecía nada. Los tanques que tenía ese barco estaban aparentemente llenos de material radioactivo. Por lo tanto, no solamente es la experimentación, es la falta de respeto a la vida del ser humano del puertorriqueño. Donde lo que no se atreven a hacer allá en sus costas vienen a hacerlo aquí. En Vieques, una de las cosas que pasó, que pasaron, y eso fue hace poco, o sea, cuando estaban. Estaban usando armamento. No estoy dando bombas atómicas. No, no, no. Estaban usando lo que se usa ahora y es que las balas eran uranio en tip. Tenían un punto de uranio. Y todas esas explosiones de aviones, etcétera. Ahí yo no soy un militar. Pues estaban con mini uranio. No solamente es la experimentación, sino es la falta de consideración hacia el pueblo de Puerto Rico en todo este tipo de actividad militar. Otra actividad militar también fue lo del experimento Coquí 1 y Coquí 2. No sé si lo recuerdas. Allá en Tortuguero y Arecibo, donde se lanzaban unos cohetes con un material que es difícil de identificar cuál es, pero que el viento cuando estaba en la ionosfera se iluminaba y esto permitía que el ejército pudiera identificar aviones o artefactos que estuvieran volando en su espacio aéreo. Gracias a Tito Kayak, pues el experimento de Coquí 2 no pudo llegar a su culminación porque hubo desobediencia civil, se metieron en Tortuguero en el área donde se disparaban los cohetes y tuvieron que detener el bombardeo a la ionosfera y sobre el radar de Arecibo. En Puerto Rico regaron a gente naranja, como tú sabes, en el yunque. Regaron a gente naranja al lado de nuestro pueblo, en el sejo de las mesas, pero más todavía en el monte del Estado. Regaron en Arecibo. Eso fue a los ríos. Estando yo de jefe en Mayagüez de medicina hace muchos años, del centro médico, me llegaron de parte de salud unos 40 récords de personas que habían mandado a chequear porque ellos habían estado expuestos como obreros a la gente naranja para que se dieran cita para estudios pagados o federalmente. Cuando me llegaron esos récords fue en el año 1981. Llegué a entrevistar a tres o cuatro y eran personas que el helicóptero venía y ellos cargaban el helicóptero o bajaban el agente naranja y le caía encima el tóxico. No había ninguna protección. Incluso caía encima de toda la maleza normal que había en el monte del Estado, con el pueblo perfecto, al lado de nuestro pueblo. Una vez que yo empiezo a hacer cuestionamientos por qué me han enviado eso, y empiezo a llamar a la gente. ¿Qué pasó? Desaparecieron los récords de mi oficina. Desaparecieron. ¿Los sacaron los récords? Yo no sé qué pasó con esos récords. Nunca he sabido qué pasó con esos récords. Se los llevaron. ¡Guau! Año 1981. Echaban aceite naranja con los boricuas de ayudantes, entre comillas, y exponiéndose, ensuciándose, con aquel polvo que caía, o aquel líquido que le... O sea, esto, yo sé que se ha hablado, pero no hay un seguimiento. Yo no sé dónde están esos récords. Para más contenido como este, visítanos en www.medicinesaludpublica.com.